Personas que escribieron Página 1 de 365 el 1 de enero es a las que peor les irá en 2024. En redes sociales se está asegurando que quien escribió Página 1 de 365 el 1 de enero le va a ir mal, muy mal. Pero, ¿por qué es esto? Bueno, comencemos diciendo que el 1 de enero mucha gente escribió Página 1 de 365, refiriéndose con ello de que era el primer día de los 365 días que iba a tener el año. Y tras esto, muchos comenzaron a burlarse de ellos, diciéndole que este año no va a tener 365 días. Y cuando la gente que escribió esto se dio cuenta, comenzó a tomarlo de gracia, a chiste, diciendo que es increíble que el año acaba de comenzar y ya cometieron su primer gran error. Es por eso que esperan que el 2025 sea mejor, porque el 2024 ya lo echaron a perder. Incluso memes como este, el cual se ve al perrito Chems llorando y diciendo no quería cometer errores este año y lo primero que hago es compartir esto. Se hicieron muy virales, mostrando un 1 con un 365. ¿Pero por qué este año no tiene 365 días? Bueno, porque el 2024 durará 366. Y es que es bisiester. Recordemos que cada 4 años, el calendario aumenta un día. Por lo que en vez de los 365 días que normalmente tiene el año, tiene 366. Este año, el mes de febrero, será de 29 días. Es así que este año, tienes un día más para poder disfrutar la vida. Ya como explicación científica, lo que pasa es que la Tierra no tarda 365 días en darle la vuelta al Sol, sino exactamente 365 días con 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Es por eso que cada 4 años, metemos un día más para ponernos al corriente. Ahora bien, tras que muchos cometieron el error del 1-365, que la gente se burlara de ellos, y que ellos mismos se burlaran de sí mismos, cuando se dieron cuenta de que metieron la pata, fue entonces que el famoso periódico satírico El Deforma, que realmente es una parodia, es un chiste, y se burla de noticias reales, haciéndolas más graciosas, o hasta inventando noticias, fue quienes crearon una nota que decía Personas que escriben página 1-365, es a la que peor les irá en 2024, según Horóscopo. Y a partir de ahí, la gente comenzó a burlarse más. Es así que hay que ser claros, todo esto de que te va a ir mal en 2024 por haber escrito 1-365, es parte de un chiste. Solo eso y nada más. Porque recuerde, este año podría ser tu mejor año, o el inicio de algo muy genial e increíble. Pero eso depende de ti. Es así que si metiste la pata de 1-365, solo ríete. Y es que qué mejor manera de empezar el año con un buen chiste y riéndote de ti mismo. Ahora dime, ¿tú qué piensas?